El patrimonio histórico, lo que sí que contemplaba, y es que si sabemos que ha fallecido la persona, pero no somos capaces de demostrarlo, si han pasado más de 50 años de la última anotación en ese expediente, también se puede servir. Pero esa ley está hecha exactamente por un motivo muy claro, la guerra civil. Todo el mundo sabe que fulanito el tal falleció, le mataron, que no sé qué, pero no son capaces. En una cuneta, porque no sé, lo que sea. Entonces, para eso es la ley. Actualmente, eso no se tiene que aplicar. Ahora mismo todo el mundo puede demostrar si tiene los datos, los mínimos datos, pero con los mínimos datos se puede sacar la partida de función de esa persona, con lo cual es fácil, entre comillas, el poder demostrar cuándo ha fallecido una persona. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, aquí nos paramos un momentito solo, porque como alguien me lo pregunta, y esto tiene distinto color, esto era la sala de investigadores antes. Hasta 1998 se podía entrar como investigador dentro de los depósitos. El reglamento con muy buen criterio, como todos ya pensábamos desde antes, pues el investigador no puede entrar en los depósitos. De hecho, antes lo de las visitas era impensable. Antes del momento 98, aquí solo venían tres investigadores y se acabó. Venía Maricarmen Díaz... lo digo porque seguro que era vecina, por ahí vivía Maricarmen. Y ya está. Y venían tres, pero que venían a investigar y entraban aquí y tenían un soldado delante de ellos ahí esperando a ver lo que hacían. Bueno, eso ya cambió. Entonces, ¿qué se hizo? Toda la sala que teníamos aquí se cambió de sitio y se llevó a la entrada donde estaba el cuadro, ahí donde está el cuadro del alcance, eso, ahí al lado se puso la sala. Pero teníamos un problema y es que no tenía las barreras arquitectónicas que ahora por ley hay que irlas quitando. Bueno, la administración tiene un poco más de margen, pero ya todo el mundo tiene que tener eliminadas las barreras arquitectónicas. Nosotros desde enero del año pasado, del 18, pues se hizo, se cambió a la sala y está, la sala de investigadores está en la Casa de la Química. Nosotros no nos lo van a pedir. ¿Qué problema tenemos? ¿Quién viene? Bueno, pues justamente la sala en la Casa de la Química nos pidió desde Nueva Zelanda un investigador venir que venía en silla de ruedas. Y de hecho tenemos la inauguración, porque hicimos la inauguración un poco después con el investigador y la silla de ruedas. Vamos, la silla de ruedas, pues sí, y con el señor, vamos. Por lo que sí que es verdad.